Aquí está el DJ Internacional, Franklin Ernesto, ¿lo recuerdas? Porque estás bien lejos y no estás conmigo, eso que es el destino, que gira como el torbellino ¡Qué temazo! Yo que había pensado siempre estar unidos, hasta esbalatado, con montos bellos queridos Después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel, tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío, desatando todo, el fuego que no había sin ti Después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel, tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar Buscaste el placer, sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar, tienes que cambiar A pesar del tiempo, mientras no te olvido, lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar Pura salsa De la buena Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Te podía pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las maneras cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Que en las maneras cuando tengo frío Me acuerdo de ti Empezado, sabe Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera niña En la viera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que en mis manos que sé tocarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Ya no aguanto más Me gustas tanto Te doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Es que mis manos desean tocarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Ya no aguanto más Me gustas Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas 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 Te sobran penura Te sobran encantos Lo que me gustas Lo que queda de tu sonrisa Lo que queda de tu sonrisa es Un manto de amor Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Me asombra que tengas Encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da DJ Rodríguez Sonando internacionalmente Tocando mi frente Me dices te quiero Y rehusas en darme tu amor entero De un beso en tu mano Yo sé que soy dueño Pero todo tu amor corazón Es mi empeño La sombra que tengas Encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un beso Para un sueño te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Yo me pregunto por qué Me tengo que conformar Con lo que tú quieras Si necesitas amarme Si necesitas amarme Ya estoy cansado mi amor De que hagas lo que tú quieras Sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado mi amor De que te burles de mí Como si yo fuera un niño Pero me gusta tu ego Porque soy siempre el vencido Porque después de sufrir Luego me toca reír Cuando me amas y olvido ¿Por qué me tengo que dejar Subestionar? De ti ¿Por qué me tengo que dejar Llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer Igual que cualquier otra Tienes dos ojos Un cuerpo Una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué me tengo que dejar Subestionar? De ti ¿Por qué me tengo que dejar Llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer Igual que cualquier otra Tienes dos ojos Un cuerpo Una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Hoy llegó el amor Con otra persona Que mi corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Con la soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se da la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Yo no sé qué me amó Qué habré dicho No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Cuando llega el deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti Y a quien amo Y a quien amo DJ Franklin Ernesto De nuevo Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas Así que No pienso discutirte No lo sabes Y no sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Un sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Te ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Aunque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a quien te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Dile en sí Que te he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento Yo no te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No es que te quiera Nada sin tu ayuda Eres mi plan de cada día Eres el sol Que me ilumina Y nada me queda Nada más Y un abrazo Que un abrazo de tu piel Desnuda Que se besó con sabor a fruta Que sabe a ternura Fruta madura Eres mi plan de cada día Eres mi plan de cada día Eres el sol Que me ilumina Y llenas mi soledad Eres la dueña De mis madrugadas Un remazo de amor Que no acaba Sin ti Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ese fuego Que hay en tu mirada Mi vida se apaga También lo puedes buscar En Youtube Como Uye Franklin Ernesto Tienes que entender Amor Quiero darte lo mejor Pero cuando te me vas Me dejas en soledad Y no me olvidas Que no sufra No soy nada Sin tu ayuda Eres mi plan de cada día Eres el sol Que me ilumina Y nada me queda Nada más Y un abrazo de tu piel Desnuda Y soy el sol Con sabor a fruta Que sabe a ternurar A fruta madura Eres mi plan de cada día Eres el sol Que me ilumina Y llenas mi soledad Eres la dueña De mis madrugadas Un remazo de amor Que no acaba Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ese fuego que hay en tu mirada Mi vida se apaga ¿Qué será de ti? Mi temazo Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días La anocheció y necesito saber qué será de ti Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber qué será de ti Amor La anocheció y necesito saber qué será de ti Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber qué será de ti Y a tu avión de madrugada Este es Te separan de mi mañana El que sabe, sabe Ellos te dicen Ellos te dicen Que es lo mejor Y nos ponen Un océano entre los dos Cada cual en una esquina del planeta Con los corazones Muestro penas Acaba de nacer Y este cambio No le hace nada bien Música Sin tu calor se va a ir al verano Sin tu amor me moriré congelado Con tus recuerdos estoy atormentado No soporto no tenerte a mi lado Siento que anunciara largo el verano, siento amor de amor en el congelado Con tu recuerdo estoy atormentado, no soporto no tenerte a mi lado Te imagino como una ola que rompe mi corazón Y navego en un mar de dudas, voy sin norte en mi habitación Me pregunto por qué vacaciones a nuestro amor Te he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mis lugares todo el tiempo Me pregunto a los amigos qué de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Franklin Ernesto Yo no sé lo que te siento, yo no sé Lo que pasó que ya no estás más a mi lado Yo prefiero cometer algo mejor Que en tu joven corazón habrá calado Sin querer Te perdí Que estoy desesperado Te perdí Que no sé nada de ti Te perdí Que estoy acostumbrado Y no tenerte junto a mí El amor tiene sus cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte Me perdí Y al perderte me perdí Yo no sé lo que te siento, yo no sé Que pasó que ya no estás más a mi lado Yo prefiero cometer algún error Yo prefiero cometer algún error Y no estoy acostumbrado Y no estoy acostumbrado A fin Y tenerte junto a mí El amor tiene sus cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte Me perdí Que al perderte me perdí Te perdí, hoy estoy desesperado Desesperado por tenerte conmigo Desesperado por tenerte a mi lado Te perdí, hoy no estoy acostumbrado Yo no comprendo por qué te fuiste Yo no comprendo por qué tú te has manchado Te perdí, hoy estoy desesperado No me acostumbró a vivir sin tenerte junto a mi Sin saber lo que ha pasado Que al perderte me perdí El junto en la casa Te perdí, hoy estoy desesperado Te perdí, hoy no sé nada de ti ¿Por qué llora la tarde su llanto? En tristeza el camino ¿Por qué llora teniendo belleza en el sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día? Y la alegría después de tormentas y días de sol ¿Por qué llora la tarde en el sol? ¿Por qué llora la tarde en el río? ¿Por qué llora su derecho? ¿Por qué llora gritándole al viento? A justia y dolor Y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño Y comprendo que también la tarde soy llorosa de amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino En mi camino La tarde está llorando y es por ti Porque tu me dejaste muy triste Sufriendo y llorando No para de llover La tarde está llorando y es por ti Que dolor siento yo De saber que estas lejos de mi Y sin saber si regresaras La tarde está llorando y es por ti De luto por tu amor Está mi corazón Que tristeza yo siento Porque no estás aquí La tarde está llorando y es por ti Lloro a la tarde su triste tormento Porque no me quieres La tarde está llorando y es por ti También lo puedes buscar en YouTube Yo soy DJ Franklin Ernesto Y no olvides de suscribirte Y darle a la campanita